Oiga, ¿y qué cree? El mansito Octavio Ocampo se puso bravo. Sí, 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 le salieron espolones a Octavio Ocampo. Dice que minimiza, que no hace caso de los insultos y las ofensas que le lanza Guillermo Valencia. Que no va a responder a esta confrontación personal, pero, pero que cualquier ser humano tiene un límite. ¡Ay, canijo! Así el mansito, ¿cómo ve, no? Que Guillermo Valencia hace política sucia y que no va a tolerar, así de con esos, así mero, dijo Octavio Ocampo. Ningún argumento ofensivo en contra de la candidata del despojo de partido que tiene para la elección extraordinaria en el municipio de Irimbo. Le salieron espolones al manchito. Yo he minimizado mucho sus comentarios. Ha tomado decisiones de confrontarme personalmente a mí. Por supuesto que yo no lo comparto, ¿no? Lo he minimizado todo el tiempo. También tengo un límite, ¿no? Se ha metido en temas personales. Que trata de ahí tomar para hacer una política muy sucia. Yo nunca en mi vida he hecho una política de esa naturaleza. No pienso hacerla. Pero tampoco le voy a tolerar ningún argumento que pueda dar en contra de nuestra compañera candidata a Irimbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!